Natalia María Málaga de Voz estuvo en una entrevista junto a Carlos Vilches para su programa en la sección Tejalo. En la conversación, la deportista y entrenadora peruana de voleibol contó varias anécdotas que vivió a lo largo de su vida. Asimismo, la entrevista reveló que ella estuvo interesada en el voleibol porque solo quería viajar al extranjero como su hermana mayor. También contó que de todos sus hermanos, ella era el punto de la familia. La deportista esta vez se refirió sobre su relación que la une a Eva y John. Agradezco que haya aparecido en mi vida. Tengo a muchos ángeles y ella es uno de ellos porque siempre está cuidándome y yo la superviso si hace ejercicio porque está muy subida de peso y veo que come y que no. Esa gente que tengo alrededor me cuida más que yo misma, expresó Natalia Málaga.